Bueno, pues esto que estáis viendo, ahora lo voy a enseñar, es que estoy haciendo una prueba porque vamos a tener unas conferencias y bueno, he cargado el MacBook Pro y lo he actualizado quién sabe qué será de él, si acabará vendiéndose, no lo sé, puede que sí, puede que no pero esta cámara, esta de aquí, es una videocámara Sony conectada a través de una capturadora ahora os enseño un poco el tinglao y esta cámara de aquí esta cámara de aquí es una Thrustcam, una webcam baratuna que la compré de oferta y os voy a enseñar un poco, por no toquetear la Sony, cuál es la idea aquí podéis ver el MacBook, este es el MacBook Pro M1 Max o sea, es la versión superior del M1 que es una barbaridad tengo aquí dos dongles, uno conectado al USB de la cámara y el otro dongle conectado a una mini capturadora de vídeo que va a esta, bueno, este es un gato chino y va a esta camarita ¿qué os parece? esta es una cámara que claro, tiene una calidad mayor, como podéis ver aquí tiene una calidad mucho, mucho mayor así que bueno, la idea ahora es esto un poco con, la idea es tener dos cámaras y hacer un poquillo de composición de una a otra para ir variando, que esto siempre le da cierta cosa aunque el audio ahora es el del portátil y jugar un poco con las dos imágenes aunque uno sea una webcam y grabar las conferencias que vamos a tener el fin de semana me voy a llevar esto, me voy a llevar un mini trípode necesito un trípode mayor es una cosa que está pendiente y ya está le conectaré el rode inalámbrico para el conferenciante y con eso lo tendremos operativo no está mal, ¿eh?